Esta semana se vienen curvas en el mundo de la tecnología porque es el Google I.O., el evento más importante de Google donde podremos ver todas las novedades relacionadas con sus dispositivos, con sus tecnologías y donde este año podremos esperar que habrá muchos temas relacionados con inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que ya sabemos del Google I.O.? ¿Qué nos podemos esperar? ¿Y cuáles son los rumores sobre los temas que se podrían tratar en estos días? Pues vamos a verlo. Lo primero que siempre suele captar la atención del Google I.O. son los dispositivos y este año podemos tener muchas más novedades de las que estamos acostumbrados. Lo primero que ya se ha presentado y que es oficial es el Pixel Fold. Los rumores serán ciertos y la próxima semana Google va a presentar su primer teléfono plegable durante el evento. Aunque no se han presentado las especificaciones completas, sí que sabemos que su diseño será similar al Galaxy Z Fold, pero con una cámara más discreta. Aún no se conocen los precios, pero se espera que el precio sea superior a los 1.700 dólares, así que no va a ser para todos los bolsillos. Estamos ansiosos por conocer más detalles este próximo miércoles 10 de mayo. El siguiente dispositivo sobre el que hay rumores es la Pixel Tablet. Aunque no se ha hablado de él, sí que ha sido captado en algunos eventos de Google y se espera que este año se lance en algún momento. No se han confirmado fechas, pero también es posible que se presenten en este Google I.O. Y por último, prácticamente todos los años en el Google I.O. se presenta la versión económica del Pixel. En este caso contaríamos con el Pixel 7a. Se espera que sea un dispositivo de precio similar al 6a, quizá un poco más caro, rondando los 500 dólares, y que la RAM crecerá hasta los 8 gigas. Aunque aún no ha sido presentado oficialmente, el Google Pixel 7a ya se conoce porque se ha filtrado y tendrá un diseño similar a sus hermanos mayores, el Pixel 7 y el 7 Pro. Ya sabéis que en los dispositivos económicos de Google no suele haber características muy especiales. Simplemente tenemos un dispositivo a un precio más reducido, pero con una cámara que compite con los grandes. Un punto a destacar aquí, más enfocado a desarrolladores, es que si te fijas, Google está empezando a apostar nuevamente por dispositivos con tamaños de pantalla muy dispares. Por tanto, el camino que habían llevado los desarrolladores en años anteriores de soportar simplemente los dispositivos móviles va a tener que cambiar, porque con estos foldables y tablets volviendo al mercado, es más importante que nunca adaptar las aplicaciones a todos los tamaños de pantalla. Para ello, el equipo de Android está creando librerías que nos van a facilitar mucho la tarea y de las que seguramente hablarán bastante durante el Google IOM. Déjame en los comentarios qué te parecen estos dispositivos, si piensas comprarte alguno y cómo crees que está evolucionando este sector, si nos estamos estancando o podemos ver luces en estos dispositivos foldables, en las tablets, en las que parece que Android está volviendo a centrarse para conseguir recuperar un poco del mercado que se ha llevado Apple. El segundo punto que seguro que va a dar muchísimo que hablar es el tema de la inteligencia artificial. Ya anunciaba Sandar Pichai que en el Google IOM la inteligencia artificial dará mucho que hablar y podemos encontrarnos un vínculo entre BART y los Pixel. BART es la inteligencia artificial creada por Google, que a día de hoy está bastante lejos de lo que podemos ver en inteligencias como OpenAI y ChatGPT, pero que seguro que nos tienen más de una sorpresa reservada para el Google IOM. Google aquí tiene una ventaja enorme con el posicionamiento que tiene gracias a, por un lado, poseer la inteligencia artificial, BART, y por otro, los dispositivos que pueden ejecutarla. Yo personalmente me imagino algún tipo de integración entre el asistente de Google y BART, que es posible que en un futuro se conviertan en una única cosa que nos permita hablar de forma mucho más natural con estas inteligencias artificiales. BART a día de hoy ya está disponible tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. A día de hoy, lamento deciros que no es capaz de responder en español ni en muchos otros idiomas, pero que gracias a su conexión con Google sí que es posible que nos dé datos más fiables y más cercanos a la realidad que cuando estamos hablando con ChatGPT. Como te decía, mis pruebas personales, la verdad es que lo veo bastante lejano a ChatGPT, pero es muy posible que tengan actualizaciones preparadas para mostrarnos en el Google IOM. Si te interesa que hagamos un vídeo exclusivo sobre BART, déjamelo en los comentarios y podemos verlo en algún otro vídeo o en algún directo. Y por supuesto, como cada año, vamos a tener novedades sobre la nueva versión de Android, Android 14. Esta versión, por supuesto, no es ningún secreto porque ya tenemos entre nosotros la beta para poder probarla. Esta beta está diseñada especialmente para desarrolladores para que vayan adaptando las aplicaciones a la nueva versión de Android. Pero gracias a ello podemos conocer ya algunas de sus novedades. En cuanto a lo que podemos ver en Android 14, se sigue trabajando, por supuesto, en mejorar la despendencia para los distintos factores de forma o tamaños de pantalla. Y el sistema UI también lo ha mejorado con una nueva flecha cuando utilizamos el gesto para volver hacia atrás o una nueva share sheet, que es la pantalla de sistema para compartir elementos entre aplicaciones. Además, se permitirá que las aplicaciones proporcionen distintas acciones, etc. Otras de las novedades que nos vamos a poder encontrar en esta versión son, por ejemplo, que se va a poder seleccionar el idioma en función de la aplicación, de tal forma que no todas tengan que seguir la configuración que hayamos hecho general para todo el dispositivo. Imagina que tienes una aplicación que funciona mejor en inglés o que la quieres tener en inglés por algún motivo, podrás hacerlo yéndote a los ajustes de la propia aplicación. Además, también hay algunos cambios menores, como que se va a poder configurar el día en el que empieza la semana, si queremos los grados en Celsius o en Fahrenheit... Este tipo de detalles que, sinceramente, me sorprende que no existieran hasta ahora. Y, por supuesto, el Google I.O. también vendrá cargado de novedades para desarrolladores. Así que, si te dedicas al desarrollo en tecnologías de Google, ya sabes que en este canal nos encanta Android, estoy seguro de que vas a tener muchas novedades interesantes durante estos días. Para ello, te emplazo a los próximos vídeos de este canal, así que si no lo has hecho, suscríbete ya, dale a la campanita y, sobre todo, deja un comentario porque eso es lo que más ayuda a que los vídeos sigan creciendo. Cuéntame qué te parecen todas estas novedades y de qué te gustaría que creáramos un vídeo ahondando en ese tema. Nada más, nos vemos el jueves con otro vídeo donde te contaré todo lo que se haya presentado el miércoles. Así que no te lo pierdas, que te espero en ese vídeo. ¡Un abrazo!